Más enfocados que nunca, con la mirada al frente, que arranque el enfrentamiento entre Santi y Paco en 3, 2, 1, 8 minutos de tiempo, obvio la misma competencia, la misma cantidad de tiempo, bajo las mismas condiciones Paco y Santi van a tener que medirse, será que va a quedar Paco, será que va a quedar el Santi como el representante de la amenaza. Ay, 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 vamos a ver qué pasa, porque bien lo decía la tía acá, son dos rayadores muy potentes, que tienen el FUA presente cada vez que les toca competir. Vamos a ver, en este caso, en la primera pasada, estamos viendo que cada uno de ellos va tomándose su tiempo, controlando la energía, dosificando de por ahí la fuerza, y es importante esto para poder rendir de la mejor manera en cada una de las pasadas, porque arrancamos con 8 minutos, dentro de estos minutos de competencia, cada uno de ellos va a buscar la mayor cantidad de puntos. Obvio, cada uno va a tratar de acumular la mayor cantidad de campanadas en ese marcador, que por el momento permanece 0-0. Estamos llegando recién al primer minuto de competencia, todavía hay muchísimo tiempo por delante. Nuevamente, Magno y Alan son los responsables de sostener esa cuerda. No es cualquier laburo, cualquier rol el que están cumpliendo Magno y Alan, porque sostener, pasar correctamente, precisamente esa cuerda es laburazo. Nuevamente, todos los gladiadores, todos los compañeros están mirando este enfrentamiento, y fíjense como el demonio de Tasmania, luego de dar la campanada en lo más alto, ya prácticamente se arroja por esa red para llegar hasta el inicio de partida, y de esta manera ya arrancar con su segunda pasada. Es cierto, por momentos se los veo un poco tranquilos, un poco relajados, dosificados más que relajados, relajados jamás, pero sí dosificados en su energía y en su pasar por esta competencia. Vuelve rápidamente Santi por ese peldaño ya, Facu encara trayecto en esta competencia complicada, demandante, que exige mucho equilibrio, mucho control en cada uno de los gladiadores que la enfrenta. El Muñoz tiene toda la precisa también de lo que está pasando en arroba calle 7PY con la fanática. Claro que sí, muchas percepciones que ya van dejando para este segundo versus, por ejemplo Liliana que nos escribe y nos dice, tal y Santi vamos, mi apoyo para vos, fuerza Santi, mucho apoyo para Santi también que va llegando, Santi regula, está regulando, dice María, y es importante, hace rato Ángel venía liderando la compa, y faltando dos minutos casi, casi la pierde de no ser por aquel error, como quien dice, allá arriba de Derlis hubiese quedado eliminado en este caso. Por eso es importante administrar el cardio, el oxígeno y todo eso, eh. Fuerza Santi, vos podés, le apoyo a Santi, pero creo que va a ganar Facu, dice otro comentario también por acá. Ahora, ¿qué pasa con el que pierde? Se elimina en este caso, te respondo. Fanny que nos dice, Leo, ¿te diste cuenta? Desde que volvió Mitiki Araceli las vistas subieron todo, dice Fanny. Bueno, bueno, están contentas también todas las fans de Araceli en el vivo de Instagram. Leo, ganará Santi porque es un buen competidor, dice Tania, que llega también dejando su percepción. Vamos, Facu, que vos podés, dice Elisa Antonella, que ha subido de los más altos y vio esa campanada, llegando a la mitad de la competencia, nos va a quedar todavía bastante, cuatro minutos específicamente, y Santi que hace lo suyo, empieza a escalar lentamente para dar una campanada más, que se concluirá cuando lleguen allí a la cima. Momento de marcar el tiempo, cuatro minutos, veinticinco segundos, y el tiempo no para, su sigue. Es Facu el que sigue arriba, es Facu el que sigue adelante en esta competencia. Santi vuelve de la zona de la pileta, y lo veo aún Atos tratando de darle toda la motivación posible a Santi. Por momentos también creo que Santi en un momento se fijó en el monitor, al parecer para controlar cuánto queda de tiempo. Y bueno, informamos a los gladiadores y a las fanaticadas que el cronómetro de hoy nos indica que quedan cuatro minutos, y está muy pareja la cosa, dos campanadas tiene Santi, dos campanadas tiene Facu, y ahora prácticamente la diferencia se marca a través de la distancia que tienen ambos gladiadores en esta estructura aérea. Ahora que ya estamos llegando a la tercera pasada y ya estamos llegando a los tres minutos restantes, bueno, ahora sí ya se puede empezar a ver, a sentir un cansancio en los gladiadores, si ya la energía puede empezar a mermar, ya puede haber agotamiento, especialmente en competencias como esta en la cual no hay recambio, no hay compañero que te ayude con un accidente pasada a recuperar aliento. Facu está logrando mantener el ritmo, Santi sigue apretando. Lo veo también al demonio de Tasmania que está recibiendo apoyo por parte de Gaby, la campeona. Creo que Magno también cada vez que lo tiene cerca trata de darle algunas palabras de aliento. Elvio también que se acerca ahora al demonio de Tasmania para motivar. ¡Tres minutos! Santi toma la cuerda, cruza la pileta y ahora también va en búsqueda de la red para dar lo que sería la tercera campanada. Santi vuelve a escalar esa red, por momentos pareciera ser que está ahí cerca de lograr alcanzar el trayecto de Facu, pero nuevamente Facu con un tremendo salto, porque nuevamente saltó desde lo más alto de la red hasta la base de la pila. Sorprende, afianzando aún más su ventaja. Ellos necesitan tu apoyo, fanaticada. Ese apoyo, ese aliento, que por supuesto lo puedes dejar a través de arroba calle 7peirega. Camuñe, los pálpitos por ahí, ¿cómo se van manejando? ¡Ay, ay, ay! Ahora hay mucha ansiedad porque todos los fans de Santi quieren verlo, por supuesto, victorioso. Y hasta acá, realmente, bueno, le anda detrás a Facu, pero todavía no ha podido tomar la delantera. ¡Qué gusto volver a escuchar los gritos de Araceli! ¡Vámona, Santi! ¿Qué pasa? Y Sarita, apretá a Santi más rápido y se aliviana también. Bueno, sepan ustedes las exigencias de las competencias de calle 7. De dos minutos es lo que queda, gladiadores, para que tengan en cuenta también el tiempo hasta aquí. A mí me gusta cómo compite, solo que Facu es muy desatento. Dice, ¡ay! Ahí cae Facu. Sí, la fuerza y el desgaste se empieza a notar, ¿eh? Fuerza, muchachos, no le favorece nomás la competencia a Santi. Dice, por aquí también otro comentario. ¡Vamos, Santi! Deja su apoyo. Jessica, el mejor Facu, dice otro comentario también. ¿Quién va ganando? Pregunta Gabriela. Por distancia está Facu liderando. Pero Santi anda con la misma igualdad de campanadas. Hace rato se definió por distancia. Veremos que hoy también ocurre lo mismo. Ya empieza en la última parte y es la parte más complicada. Tienen que desenganchar el mosquetón y no perder el equilibrio para no tocar, en este caso, la colchoneta. Ya va Facu con la pañoneta. Santi también que empieza a descender y vamos a entrar en etapa de definición. Con mucho nerviosismo, con mucha ansiedad, lo que se va viviendo en todo el chat. Vamos a meternos. Atención, Santi. Atención, Facu. Último minuto. Es el último minuto. Los últimos segundos para que ahora mismo podamos conocer, para que en segundos conozcamos al gladiador que queda. El gladiador que se retira de la batalla de los dioses. Ay, ay, ay. Nuevamente mucha presión para estos dos gladiadores que se están enfrentando. Buscando quedarse en la batalla de los dioses. Cuatro campanadas tiene Facu, tres campanadas tiene Santi y solamente quedan treinta y dos segundos. Ya no queda absolutamente nada. Treinta segundos. Es amonestado bajo unos segundos, pero de igual manera logra retomar camino. Veinte segundos. Será que lo va a lograr en los últimos segundos que queda. ¡Felicitaciones, Facu! ¡Atención! Entramos a la cuenta regresiva. ¡De momento! En diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y... ¡Felicitaciones, Facu! ¡Eso! Continúa con nosotros en la batalla de los dioses. Increíble el demonio de Tasmania. Demostrando una vez más lo fuerte que es este gladiador. Y obviamente la resistencia que tiene para poder cumplir con cada uno de los segundos y minutos de competencia.